¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Ya como es carnaval, os voy a enseñar una manera económica de difatarse de Pikachu. Lo primero que necesitamos es un pantalón amarillo, una falda, un vestido o lo que tengáis. Por ejemplo, un pantalón de chándal. Luego necesitamos una blusa, un jersey, por ejemplo, esta blusa. En las manos te tienes que poner unos guantes amarillos, como estos. Y en los pies te tienes que poner vueltas o bambas, lo que tengas, también amarillas. ¿Ves? Yo llevo bambas. Ah, y no os olvidéis de pintaros la cara de color amarillo y poneros las mejillas de color rojo o roja. Y también no os olvidéis de las orejas de Pikachu. Bueno, os dejo un momento que me voy a transformar en un Pokémon. Ya me veis transformada de Pokémon. Aquí tenéis el resultado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que paséis un feliz carnaval. ¡Pica, pica!